Briba B-B-B-B-B-B-Y O-O-N-R-Y JL Mix Man This is Time to the Kill Immortal to Music Oye DMP, espérate, espérate Tú sabes que en esta época de calor En Ecuador se vacila el bolo, hey Ella quiere bolo Y yo se lo embolo Ella quiere bolo Y yo se lo doy Ella pide bolo Y yo le doy bolo Ella pide bolo Y yo se lo doy Ella pide algo pa' calmarle la sed Pues pégase mami pa' refrescarte esta vez Te quita el calor, la presión y el estrés Si te gusta, mira, repetimos otra vez Lo sientes duro mami, pero no es por congelado Estoy acompañado y no tengo nadie a mi lado Tengo un pan entre las piernas que no te lo he presentado Y estás listo pa' cruzarte mami, ti de lado a lado Como dices Pau, pau, pau Está pa' refrescarte con mi bolo frenteado Como dices Pau, pau, pau Está pa' cruzarte mami, de lado a lado Como dices Pau, pau, pau Está pa' refrescarte, quitarte lo sudado Mami, dices Pau, pau, pau Ole Charly Mix, me metiéndole pesado Ella quiere bolo Y yo se lo embolo Ella quiere bolo Y yo se lo doy Ella pide bolo Y yo le doy bolo Ella pide bolo Y yo se lo doy Si cuesta no organizarte Si quieres guardo aparte Vente conmigo mami Si tú quieres refrescarte Con tanta calentura Me dio ganas de llamarte Estamos sin confianza No pienses en limitarte Si ella quiere Pau, pau Le gustar Pau Ella quiere bolo Y yo se lo embolo Ella quiere bolo Y yo se lo doy Ella pide bolo Y yo le doy bolo Ella pide bolo Y yo se lo doy Pau, 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 pau Oye Esto se pega más que Chicle debajo de pupitre Only Charly Y el Mix Man Ey Nosotros venimos del futuro Trayéndoles algo del pasado Y esto es para las chicas que le gustan El bolo Si se me pega yo se lo doy El bolo Si se me pega yo se lo doy El bolo Si se me pega yo se lo doy El bolo Owe en el Wajer Mix Man El bolo Si se me pega yo se lo doy El bolo Si se me pega yo se lo doy El bolo Si se me pega yo se lo doy El bolo Owe en el Wajer Mix Man Immortal Toon Music D&P La Máquina Don Malan Papaito Records Punto Com ¡Suscríbete!